Bueno, ahora sí, vamos a arrancar entonces con este panel de educación. Voy a contarles un poquitito acerca de cada uno de los expositores. Va a comenzar el licenciado Juan Carlos del Bello, es rector de la Universidad Nacional de Río Negro, economista, especialista en política universitaria, científica y tecnológica, director de la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro, ex miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ex secretario de Ciencia y Tecnología entre los años 1996 y 1999, ex interventor del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el año 1996 y 1997, ex secretario de Políticas Universitarias entre el año 93 y 96, ex subsecretario de Estudios Económicos entre el año 91 y 93, consultor nacional e internacional en temas de ciencia y tecnología. Luego seguirá el doctor Hugo Yury, es rector de la Universidad Nacional de Córdoba, médico cirujano, doctor en medicina y magíster en administración de salud, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializó en cirugía de cuello y cabeza en la Universidad del Estado de Nueva York en Estados Unidos, donde también fue docente. Realizó otras especializaciones, incluyendo una en la prestigiosa Universidad de Harvard. Dirigió varios proyectos de medicina de alta complejidad, incluyendo la cirugía láser, de la que fue el máximo exponente en el país, creando el Centro Láser Córdoba, dedicado a la investigación y formación de especialistas en esa rama técnica. Luego escucharemos a la contadora, Dania Tabela, es magíster en finanzas públicas de la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en gestión y control de políticas públicas, directora y codirectora en diferentes proyectos de investigación en la Universidad del Norte de la Provincia de Buenos Aires, profesora asociada y adjunta en la misma Casa de Estudios, directora de becarios de investigación, es coautora del libro El futuro de la educación superior en debate. Actualmente es subsecretaria de gestión y coordinación de la Secretaría de Políticas Universitarias y vice-rectora de la UNOVA. Culminará el invitado, Carlos Alexandre Nieto, rector de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil, profesor y obtuvo su máster y doctorado en bioquímica en la misma universidad. Graduado en medicina, decidió seguir con su carrera en la Universidad de Londres. Su carrera académica incluye más de 170 publicaciones científicas, la dirección de 30 tesis de máster y 18 de doctorados en neurociencias, especialmente isquemia cerebral, neuroprotección y neurobiología de la memoria. El presente panel cuenta con la coordinación del integrante del directorio SIC y ex-rector de la Universidad del Sur, doctor Guillermo Capriste. Bueno, buenos días nuevamente a todos. En realidad mi coordinación creo que va a ser bastante limitada porque se supone que mi función es acortarle los tiempos a los panelistas, a los cuales no me voy a atrever, dado el currículum y los antecedentes que tiene. Y inicialmente, supuestamente debería agradecer a los colegas académicos y ex-colegas, porque son rectores o vicerectores, por su participación y por el esfuerzo, pero en la conferencia anterior Facundo Mánez me sacó el discurso porque definió que era una obligación nuestra hablar de educación en todos los ámbitos que fuera necesario, así que voy a tener que personalizar el agradecimiento en Carlos, realmente un colega que ha trabajado mucho en el ámbito, no sólo de su país, sino en el ámbito del Mercosur, con un tenso trabajo en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo que presidió hasta hace poco y para él sí realmente ha sido un esfuerzo importante poder venir hasta la ciudad de La Plata para participar de este encuentro y de este panel, así que agradecerle especialmente a Carlos y bueno, arrancamos, si nos da permiso la locutora, arrancamos con los panelistas y también les adelanto que por algunas cuestiones de agenda y de reuniones que tienen en Buenos Aires, que está cerca pero lejos en el tiempo, porque nunca sabemos a qué hora podemos llegar, algunos de los panelistas se van a tener que retirar antes de la finalización del panel, pero bueno, eventualmente podrán dejar las preguntas y se las transmitiremos. Juan Carlos. Bueno, buenos días. Primero agradecer a la SIC por esta invitación, que realmente me sorprendió gratamente, ya que soy rector de una universidad no bonaerense de Río Negro, aunque el rectorado está en la ciudad de Viedma y a dos pasos de la provincia de Buenos Aires, en la comarca. También resulta extraño que me refiera a educación y no tanto a ciencia y tecnología, que es mi principal especialidad, pero creo que mi intervención en alguna medida va a continuar la intervención que hizo Manes en términos generales. Y finalmente en esta introducción me disculpo a todos los presentes y a los panelistas por tenerme que retirar inmediatamente después que haga la presentación. Bien, voy a iniciar con lo siguiente. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en su informe de perspectivas económicas para América Latina 2015, señalaba que ya en el 2014 la economía latinoamericana se había ralentizado, creciendo nada más que al 1.5% anual y que la tasa de crecimiento por primera vez en 10 años era menor que los países del OECD y que no se prevé una recuperación vigorosa. Es decir, estamos en un escenario de la región, porque voy a hablar de la región, aunque voy a hacer algunas pensiladas sobre el caso argentino, no tenemos en los próximos años unas perspectivas muy favorables. No obstante, la CEPAL insiste con unas recomendaciones de política general, de política económica y social, que consisten en la siguiente. La primera, mejorar la educación. Está en forma permanente, ya sea en los periodos de crecimiento económico como de estancamiento. La segunda, impulsar la innovación, algo que todos los que están acá presentes están preocupados por los temas de la investigación básica aplicada al desarrollo experimental y la innovación. La tercera eje es fortalecer la capacidad de los trabajadores, que tiene que ver con conocimiento y que por lo tanto tiene que ver con educación, tiene que ver con habilidades, con destreza. Y finalmente, diversificar la estructura de la producción hacia sectores con conocimientos más especializados. A veces no hay que pedirle peras al olmo. Entonces, Manes dijo que la región invierte nada más que el 0.7% del Producto Bruto Interno en investigación, mientras países como Israel y Corea del Sur están al 4% o Estados Unidos y Alemania están al 2.8. pero cuando uno ahonda, digamos, detrás de esa cifra del 0.7% de inversión consolidada, el grueso es una inversión del gobierno. Esto quiere decir que la participación del sector privado y de las empresas es mínima y eso que es mínima no tiene otro correlato que una estructura productiva de baja intensidad tecnológica o baja densidad en conocimientos. Por eso digo que no hay que pedirle peras al olmo, pasar a niveles que superen el 1% del producto como inversión consolidada en I más D más I significa en última instancia cambiar simultáneamente la estructura productiva hacia sectores con conocimientos más especializados. Y entonces ahí se plantea este triángulo, ya no de Sábato, pero un triángulo que combina educación, innovación y productividad, yo me voy a referir solamente al de educación. Si tuviéramos una estructura productiva más diversificada, más intensiva en conocimiento, se crearían empleos más dignos y mejor remunerados y habría una mejor distribución del ingreso, menos informalidad laboral y menos subempleo. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en educación? La UNESCO, como la Agencia de Naciones Unidas ocupada en los temas de educación, ciencia y cultura, anualmente se reúne en distintos puntos del planeta para plantear las agendas o las metas para el diseño o a los 15 años. Así fue como la reunión de Dakar del año 2000 se planteó metas de educación para todos en el 2015 y a ella sucedió la reunión de Tailandia y la más reciente en Corea del Sur, en donde se plantean metas. Las metas, no voy a abundar en detalles, pero una de las metas claras tiene que ver con la formación inicial, algo que está planteado en la ley nacional de educación y todos nos preocupan y aquellos que hacen ciencia saben, digamos, y sobre todo los que hacen neurociencia, saben lo que es la importancia del conocimiento en los primeros años de edad, de cómo transformar esa curiosidad de los chicos en una perspectiva científica, una mirada, digamos, de razonamiento. Tenemos los problemas en la gente vinculados a las desigualdades sociales y a la desigualdad de género, tenemos las metas que nos parecen extrañas para los argentinos, como alcanzar un nivel de adultos alfabetizados muy significativo, ya que, aunque nos parezca extraño, se estima que 250 millones de niños en edad de cursar primaria escolarizados sin escolarizar en el mundo no saben leer ni escribir. Y si tomamos a América Latina, tenemos que decir que solamente uno de cada 12 jóvenes ha terminado la enseñanza primaria y carece de competencias para el trabajo. Hay estudios que vinculan, una de esas metas de CEPAL que es formar la capacidad de los trabajadores, que las empresas en América Latina, la probabilidad de no encontrar trabajadores con competencia necesaria para el desarrollo de tareas vinculados a sectores de media intensidad tecnológica como automotriz y maquinaria, es 13 veces mayor que en Asia del Pacífico, o sea que los problemas que tiene incluso esta meta de diversificar la estructura productiva no es ajena a tener trabajadores que tengan mayores competencias. Pero si tenemos una proporción de la población que todavía no ha cumplido la enseñanza primaria, lejos estaremos de una meta de CEPAL o un mensaje que dice lo siguiente, concluir la enseñanza secundaria es el umbral mínimo para asegurar un futuro fuera de la pobreza. Concluir la enseñanza secundaria. Veamos algunos datos de América Latina de enseñanza secundaria. 1.700.000 adolescentes no terminan la educación secundaria. ¿Cuáles son las tasas netas, las tasas de matriculación neta? En América Latina el 75% solamente está inscrito en el nivel, en el primer tramo o ciclo inferior de la secundaria, Argentina está mejor, está en el 95% y esto no es ajeno a la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Pero cuando uno va al ciclo superior de la educación secundaria, la tasa de matrícula neta en América Latina es del 62% y la nuestra es del 74%. Entonces tenemos fuertes problemas, no tanto como el promedio de América Latina, pero tenemos fuertes problemas vinculados a la terminalidad o la conclusión del secundario. Y si terminar el secundario es un elemento clave para salir del umbral de la pobreza y generar, digamos, trabajadores con conocimiento para modificar esa matriz productiva que nos condena a una inversión con solidaridad de inversión al 1% del producto en I+, D+, I, los problemas son extremadamente agudos. Pero los problemas no son solamente vinculados a la cantidad que implicaría alcanzar metas de una universalización de la educación secundaria, que sería una meta a alcanzar. Ahora, debo decir una nota al pie, la ley 1420 es del siglo XIX y recién ahora estamos alcanzando la plena alfabetización. Digo que no es una cuestión de que se llega de manera automática. Ahora bien, en términos de calidad, que no solamente tenemos problemas de cantidad, la UNESCO calcula que la brecha entre el rendimiento educativo de un estudiante de educación secundaria en América Latina y en los países de la OSD, o sea, en los países desarrollados, equivale a 2.4 años de escolarización. Y nosotros somos rectores de universidades que tomamos jóvenes que han alcanzado, tienen la credencial del título de secundario, pero que tienen esta brecha. Entonces, si tienen esta brecha, no es ajeno los problemas que de manera sistémica, de manera institucional, tenemos nosotros, las universidades. En nuestra universidad de Río Negro, el 62% de los alumnos tienen déficit de conocimientos básicos. Los procesos de universalización de la educación secundaria conllevan irremediablemente, irremediablemente, no irremediablemente, conllevan, perdón, la metida de patas, conllevan, digamos, a una incorporación creciente de jóvenes que son primerizos, o sea, que son primera generación de universitarios que sus padres no tienen estudios superiores. Esto es muy importante desde el punto de vista de las metas a alcanzar en términos de equidad. Ahora, nuestra agenda, y si lo vemos desde el punto de vista universitario y educativo, tenemos dos tipos de problemas. Tenemos los problemas pendientes del siglo XX, que son la cobertura, el acceso, la progresión oportuna y conclusión de los distintos ciclos educativos, a lo que hay que agregar los desafíos del siglo XXI. La reducción de la brecha digital, el aumento de la calidad de la enseñanza en función de los nuevos requerimientos formativos en la sociedad del conocimiento. Los países que están nada más que en la agenda del siglo XXI, tienen otro tipo de educación, otro tipo de preocupaciones. Entonces, hablan de la universidad integradora de futuro, de que la primera titulación es importante para el primer trabajo, pero que el segundo será la capacidad individual para adquirir habilidad de más elevado nivel, por lo tanto, habla de la educación a lo largo de la vida. Mientras tanto, nosotros tenemos que abordar los problemas de masificación, no de universalización en el tramo de la educación superior. Si la brecha es de 2.4 años, no nos tenemos que asustar cuando nos encontramos con los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad, y acá hago también un pie de página, que uno de los objetivos para la educación para todos es mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados para que todos consigan resultados de aprendizaje reconocido y mensurable, especialmente en lectura, escritura, matemática y competencias prácticas esenciales. ¿Los alcanzamos? No, se podrá discutir mucho de las pruebas PISA, pero también estuvo la prueba CERCE, que es el segundo estudio regional comparativo y explicativo del Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, que realizó en el 2006, es alejada de las pruebas PISA, que tenemos datos mucho más recientes, pero la conclusión es que es altísimo el porcentaje de población, en el caso de las pruebas PISA, que es para personas que tienen 15 años de edad, con rendimientos muy deficitarios en competencias básicas de la enseñanza. La diferencia entre los países de América Latina y el promedio de los países de la OCDE llega a 75 puntos, y en términos más claros, entre el 40 y 60% de los alumnos latinoamericanos no alcanzan los niveles de rendimiento imprescindibles. Quiere decir que tenemos problemas para lograr superar la pobreza, lograr un desarrollo económico con inclusión social, tenemos problemas en todos los niveles educativos y en particular yo considero que uno de los problemas esenciales en el caso de nuestro país es el nivel del secundario. Bueno, ¿y qué tenemos que abordar? Por lo tanto, los problemas pendientes del siglo XX y además los problemas del siglo XXI. Y cuando me refiero a los problemas del siglo XX, del siglo XXI, y ya una mirada mucho más acotada vinculada a la universidad, tenemos por un lado el desafío de ser una universidad menos profesionalista, una universidad más de investigación, más de tipo humboldtiano, cosa que desde los orígenes de la universidad argentina esto estuvo ausente y si bien el CONICET o el origen, digamos, del CONICET o de instituciones como la SIC fueron importantes en modificar este sesgo de la universidad profesionalista argentina, no logró para nada alcanzar los niveles que, por ejemplo, han alcanzado las universidades brasileñas. Entonces tenemos el problema, digamos, de hacer más investigación, pero tenemos el problema de la enseñanza. Y una conclusión, sobre todo, si me permiten, siguiéndolo a Juan Carlos Tedesco, es ministro de Educación y es colega de trabajo en la Universidad Nacional del Comahue hasta marzo del 75, cuando las gestiones de las AAA y quienes nos acompañaron nos echaron de la universidad pública, Tedesco afirma, mejorar los insumos materiales del aprendizaje, no mejoran los aprendizajes. Y esto se refiere a los denominados 10 años de alto financiamiento educativo, edificios, equipamiento, computadoras, etc. Y la pregunta es, ¿hemos mejorado los aprendizajes? La respuesta es que pareciera ser que no o no lo que algunos hacen, una correlación automática de que mayor inversión en educación implica mejora en los niveles de aprendizaje. El segundo desafío que tiene la universidad pública, que trabaja, digamos, con egresados del secundario que tienen estas carencias de más de dos años de retraso en el nivel de escolaridad efectivo y estas mediciones, pruebas PISA o cualquiera que se haga, dan en general lo mismo porque lo vivimos en cada una de nuestras casas de estudio, es que las dificultades son enormes y tenemos algunos problemas. Voy a citar algunos y con esto termino. Estos chicos que ingresan a la universidad no tienen hábitos de estudio, no tienen comprensión lectora, razonamiento científico y reflexibilidad. Y la universidad en general no hace quizás, y esto es una autocrítica, todo lo suficiente para modificar esto. O sea, no tomamos como objeto de investigación cómo enseñar mejor, por ejemplo. Y tenemos las tensiones lógicas de la disciplina y la prioridad no es necesariamente la enseñanza sino que es la investigación. En última instancia, en la escala de prestigio del sistema educativo, cuanto menos básico es más prestigioso. O sea, cuanto más estemos en la cúspide a nivel de los estudios de posgrados, es más prestigioso que, como dijera Manes al principio, el papel del maestro o en nuestras universidades es los profesores del primer año. Así que, además de hacer buena investigación, de congratularnos que representemos al 56% de los investigadores de América Latina, que no es un buen dato, porque la innovación no necesariamente se hace en las universidades, así que es decir que nos faltan las otras patas, que son el sector de las empresas, de los emprendedores, los que hacen desarrollo experimental y que explican el 4% de Corea o de Israel. Bien, tendremos que resolver estos problemas y, definitivamente, ser mejores en enseñar el oficio de aprender. Después de todo, esto del maestro y el aprendiz no es otra cosa que enseñar el oficio de aprender. Muchas gracias. Está muy bien. Lo despedimos al licenciado Juan Carlos del Bello y le damos paso al doctor Hugo Lluri. Bueno, Juan Carlos, entre colegas y amigos, tiene fama, creo que es inmerecida, de nunca dejar espacios vacíos. Yo voy a aprovechar esta excelente oportunidad que me da su agenda para cambiarme de asiento y ponerme cerca del resto de los expositores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores. Es un gusto estar nuevamente en La Plata. Voy a mencionar algo personal para poner en contexto lo que puede significar para mí la acción de las universidades. Acá lo veo el doctor Mario Garavaglia, con quien hemos, hace 25 años, trabajábamos con algo que hoy se llama medicina traslacional. El doctor Garavaglia es el líder del grupo Láser y del Centro de Investigaciones Ópticas de la Plata y era en ese momento quien lideraba las investigaciones desde el punto de vista de la física. Y trabajábamos juntos en el uso de los, no en el uso, sino en los efectos de los láseres sobre los tejidos. Incluso hicimos el Congreso Mundial aquí en la Argentina por primera vez. Y, por otro lado, trabajé mucho con la Universidad de La Plata en la generación de universidades populares, que es una palabra compuesta, no es una universidad como la nuestra, es como decir pan de carne, pan, es una cosa que no es pan de carne. Las universidades populares son unas especies de escuelas de arte y oficio un poquito más especializadas, que justamente el ex secretario general de la Universidad de La Plata está presentando como proyecto en el Congreso que va a servir para llevar la educación, incluso tramos universitarios a lugares donde de otra manera no podría llegar. Con respecto al tema en particular y con lo que mencionaba Juan Carlos del Bello, nosotros en la Universidad de Córdoba hemos tomado como la principal inversión que puede hacer la universidad para la sociedad es en la escuela media. O sea, el punto crítico de la educación, que además es el insumo de las universidades para funcionar bien y para desarrollarnos como país, como ciudadanos y como científicos, es la manera que llegan los jóvenes a la universidad. Nosotros, poniendo algunos numeritos más, desgraciadamente, tengo que ponerlos porque a veces uno se deprime con eso, de lo que mencionaba Juan Carlos del Bello, cuando hablaba de esos exámenes de UNESCO-CERCE, que no es el PISA, que lo que toma es el conocimiento que uno tiene, pasamos del segundo, del primero al segundo, del segundo puesto que teníamos detrás de Cuba al octavo ahora. Y con respecto a la cantidad, al porcentaje de jóvenes que termina en tiempo y en forma del secundario, nosotros estamos en el décimo lugar en América Latina. Es un problema, es un problema porque no es solo un problema de América Latina, sino que internamente nosotros tenemos un problema y que necesita múltiples respuestas. Necesita trabajar con la educación básica, está prácticamente en manos de las provincias, la provincia de Córdoba invierte el 40% de su presupuesto en educación básica, presupuesto de toda la provincia. Cuando hablamos de los presupuestos nacionales dedicados a educación, bueno, las provincias, lo mismo la provincia de Buenos Aires, y las universidades pueden apoyar muchísimo en todos los niveles. La educación, digamos, la calidad de la educación nunca supera la calidad del conocimiento del docente, o sea, hay que trabajar muchísimo con los docentes, los docentes están haciendo lo que pueden con una cultura totalmente diferente a la que teníamos hace 20 años, lo vemos con esto de que golpean los maestros, etc. Antes la relación de la familia con el maestro y con la escuela era de otra naturaleza, hoy los docentes tienen que aprender a recibir una contracultura en estos alumnos que están viniendo, que vienen como por obligación, pero que los padres también lo entienden así, que nosotros notamos muchísimo que hay escuelas con expectativas y hay escuelas sin expectativas. ¿Qué quiero decir con eso? Las escuelas, por ejemplo, de Córdoba, del secundario, que muchas veces no tienen clase nunca, pero que son escuelas con expectativas porque todos los alumnos tienen la expectativa de que van a ir a la universidad, los padres de ellos tienen la expectativa y los docentes tienen la expectativa, es muy diferente a otras escuelas donde no tienen el mismo contexto socio-familiar que no tienen expectativa directamente, ni piensan que pueden ir a la universidad, los docentes tampoco, entonces los comprenden a los alumnos y los ayudan que vayan pasando y si hay un alumno que quiere estudiar, tiene presión de sus pares, o sea, el problema es sumamente complejo. Y claro, esto se ha ido extendiendo al punto que se hizo Educar 2050, es una organización empresaria de la capital, e hicieron un estudio en las escuelas socioeconómicas de elite de la capital federal, las que cobran, no sé cuánto, 10.000 pesos por mes, cosas por el estilo, los resultados en ciencias y en matemáticas son inferiores a 26 países de los 65 países que toman el PISA. De los resultados, digamos, las elite tienen un resultado inferior a los sectores socioeconómicos más bajos de esos 26 países, entre ellos Macao, Vietnam, etc. Los sectores socioeconómicos más bajos de Macao y de Vietnam tienen mejores resultados en matemáticas y ciencias que las escuelas de elite económica de la capital federal. Lo que estamos, cuando hablaban de que nosotros tenemos dos años de diferencia de conocimiento con Europa, es cierto, pero también hay dos años más de diferencia entre capital federal y Jujuy, que acaba de salir hace unos días. O sea, un país desarrollado, los países desarrollados, si algo tienen, es homogeneidad en la educación. Los países más desarrollados incluso, digamos, no tienen tanto porcentaje del nivel más alto, pero no tienen a nadie en los niveles más bajos. Nosotros tenemos el 50% de los jóvenes del secundario que en los exámenes PISA que sí tienen valor, miden otra cosa diferente al César, al CERCE, miden competencias que pueden hacer con el conocimiento. Nosotros tenemos el 50% que está entre 0 y 1, o sea, que no comprenden texto y no pueden resolver un problema matemático semicomplejo. Se nota, se nota en dónde es la deserción, es cuando empiezan a trabajar con reglas de estrés simple y esas cosas que hay que usar un pensamiento lógico y ahí se encuentran las dificultades. ¿Qué podemos hacer desde las universidades? Trabajar con las provincias en investigación de los problemas de estos que hablo, incluso los problemas socioculturales, qué se puede hacer en perfeccionamiento de los docentes, lo cual es bastante complejo porque uno tiene que trabajar con gremios, en donde se torna complejo, la Argentina tiene un sistema doble de educación superior generado en un determinado momento donde por lo general las mujeres no iban a la universidad, entonces se generó el terciario donde eran casi todos los docentes las mujeres y la formación docente se da sobre todo en terciarios y las universidades no tenemos una integración con el sistema terciario no universitario, que eso es clave y a nivel del gobierno nacional se están buscando herramientas en este momento para esa integración, no sólo la integración entre las universidades que no la tenemos y ni siquiera tenemos integración dentro de la misma universidad, no nos reconocemos física entre las ingenierías y las facultades de física o matemáticas entre las ciencias económicas, ingenierías y las otras, no nos reconocemos dentro de las mismas universidades y menos tampoco trabajamos con estos sistemas que nosotros tenemos que reforzar porque, de nuevo, el principal problema y la principal herramienta de solución de la escuela media, que es el insumo de las universidades, pasa por la capacitación de los docentes, eso no es el único problema, pero por ahí pasa. Con esto de las expectativas, por ejemplo, en Córdoba se ha generado una resolución del Consejo Superior impulsada por los alumnos que se llama el Compromiso Social Estudiantil, que todos los estudiantes van a hacer un trabajo solidario, el 100%. Nosotros tenemos, digamos, 130.000 alumnos, calculamos que unos 80.000 van a estar haciendo este trabajo y hemos acordado con el gobierno de la provincia de Córdoba que muchos de ellos van a ser tutores pares de los chicos estos del secundario en riesgo de deserción. El año pasado en Córdoba desertaron 24.000 estudiantes sobre 46.000, 47.000 estudiantes del secundario, o sea, el 50%. O sea, hace un rato sacaba cuentas por un tema de allá que cada día de clase 130 desertan. Entonces, estos jóvenes en riesgo de deserción, nosotros lo vamos a acompañar con estudiantes universitarios, que los estudiantes a la vez aprenden mucho, aprenden cómo es el contexto donde viven estos chicos y estos chicos aprenden de que alguien como ellos, porque en la Universidad de Córdoba no son ricos, son clase media, incluso clase media trabajadores, y les ayudan a llevarlo, no solo que no deserten, sino ayudarlo a ese tránsito a la universidad, que es totalmente diferente a lo que es el colegio secundario, donde van, se sientan en una determinada hora, le dan clases, le toman exámenes e ir después a una universidad donde uno tiene autonomía de decisión y hace lo que quiere, y estos jóvenes no están tan preparados porque no tienen el contexto sociocultural alrededor de ellos para no fracasar. Así que nosotros estamos trabajando en eso, y por supuesto a otros niveles estamos trabajando, veo que crean el Ministerio de Ciencia, que han creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, me parece una cosa muy importante, en Córdoba está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y las universidades trabajamos, y estamos tratando de romper una barrera que ha habido siempre entre la ciencia y la tecnología, que básicamente se hace en las universidades, y el sector empresario que realmente no invierte en ciencia y tecnología, nos juntamos y este Ministerio es uno de los lugares, de los catalizadores en esa discusión que incluso tenemos en este momento, al igual que los análisis, Manes decía que dentro de pocos años muchas carreras van a desaparecer, lo siento por los contadores, no es que vayan a desaparecer los contadores, pero es una de las que se van a necesitar muy pocos, porque con los sistemas informáticos, con los software, etc., prácticamente no hace falta. Para decir algo, muchas especialidades médicas apenas se descubran bien algún elemento que disuelva las placas de colesterol, ya no sirven más los cirujanos vasculares, cosas así, pero en las ingenierías, por ejemplo, van a desaparecer algunas cosas, por ejemplo, bueno, en Córdoba ya tenemos tema con las ingenierías electrónicas y ciencia y computación, entonces estamos buscando herramientas como trabajar por competencias y con el sistema de créditos para que se reciban de ambas cosas, como en España, por ejemplo, se reciben ingeniero electrónico y ingeniero en computación. Y hemos repensado cuál es el rol de la universidad en los próximos años, acá decían que América Latina tiene una meta de que el 100% tenga el secundario, esa meta en Nueva Inglaterra, en la zona de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos se cumplió en el año 1930, la meta de ellos es que todo el mundo tenga educación superior y lo están alcanzando, pero educación superior no quiere decir tener una carrera en educación superior, allá tienen colegios comunitarios que son como los terciarios nuestros, que la edad promedio pasó de 20 años a 40 años de edad, todos los trabajadores están necesitando, nuestros trabajadores del campo necesitan temas de educación superior, los productos del campo nuestros son con alto conocimiento tecnológico incluido y hasta quien maneja un tractor hoy día con todos sus softwares, etcétera, necesita. Y estamos en el proceso este, que ya se me acaba el tiempo, pero estamos con el proceso de generar ladrillitos de conocimiento, que son los créditos, trayectos, y ya tenemos acuerdos incluso con la CGT para en los sindicatos hacer educación semipresencial, para mantener la calidad de conocimiento de los trabajadores calificados, pero también lo estamos dando hasta en los oficios, estamos dando cursos para oficios con el mismo sistema y certificándoselo. La universidad en los próximos años, primero nos vamos a tener que generar carreras nuevas, muy flexibles y pensar que mucha gente va a venir nada más que a tomar un pedazo de conocimiento y eso que decía Mannes, que sus hijos quizás cambien dos o tres veces de carrera y sea algo que no existe, van a tener que volver, pero no a hacer una carrera completa, sino a tomar parte del conocimiento. Y en eso entra mucho la ciencia y la tecnología, porque lo más importante es tener la base y después hacer trayectos. Por eso el segundo paso a todo esto que estamos planteando es hacer estos ciclos generales de conocimientos básicos, que es fuerte conocimiento de las ciencias básicas y de ahí replantearse. Así que creo que los dos desafíos más importantes es el inmediato, como hablaba también Mannes, la guardia, yo soy médico también, que es impactar en la escuela media. Y el mediato, y no para muy lejos, es una transformación de la manera de enseñar en la universidad, enseñar por competencias, enseñar que los estudiantes sean el centro de la educación en el sentido de elegir su trayecto curricular y la universidad hacia afuera. Nosotros seguramente dentro de muy pocos años vamos a tener muchísimo más alumnos afuera del sistema, del claustro universitario que adentro. Así que, bueno, nada más, en eso estamos. Gracias. Bueno, le agradecemos a Hugo la participación y pasamos a la siguiente expositora. Dania, en los últimos 10 veces, seguramente ha tenido unas cuantas presentaciones. El auditorio normalmente es un poco diferente, son rectores, vicerectores y otros funcionarios de las universidades nacionales, cuya mayor preocupación en esas reuniones es cuánto me toca y cuándo lo mandan. Así que hoy me parece que también para ella y para nosotros va a ser un gusto poder hablar de educación en general y no necesariamente de números y de presupuestos. Bueno, buenos días. Sí, Guillermo, la verdad que además ni siquiera de hablar de universidad, no tengamos que... Bueno, en primer lugar agradecerle muchísimo a la SIC, a su presidente, a todo el directorio, a todos quienes forman la SIC, que es mucho más que su presidente, su directorio, que son todos estos jóvenes y sus profesores y sus referentes científicos y académicos que hoy los acompañan a exponer sus producciones. Agradecerle también al ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia la invitación y fundamentalmente por la posibilidad de compartir algunas reflexiones. La verdad es que más allá de, como dice Guillermo, estos últimos 10 meses han implicado muchas presentaciones y muchas discusiones en torno a algunos temas que surgieron en la mesa y que van a surgir seguramente dentro de un ratito o van a venir por parte de las preguntas. La verdad es que lo importante es, tomando un poco lo que planteaba Facundo hoy temprano, lo importante es tomar nuevamente la educación como parte de nuestras preocupaciones centrales, de nuestros valores centrales y volverlo a poner en carrera. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que hablar de educación para el desarrollo implica también hacer un poquito de contexto histórico, cuando aquellas naciones que comenzaron sus procesos de desarrollo en 1960 y que lo han hecho de manera acelerada, Corea del Sur, Irlanda, los Tigres Asiáticos, China más recientemente, tuvieron un factor en común que es la búsqueda y adopción permanente del conocimiento. En esa búsqueda, que es una búsqueda obviamente dinámica y permanente, tiene que ver justamente con poder potenciar la industrialización incipiente que la globalización les llevaba a estos países a partir de la tercerización de empleo, a partir de la instalación de las industrias en los sectores de fronteras o a lo largo del país. Eran industrias de carácter transnacional, digamos, no pertenecían ni a los coreanos, ni a los mexicanos, ni a los países que conforman el grupo de los Tigres Asiáticos. Pero la verdad es que todas estas naciones, de alguna u otra manera, se imaginaron que podían tomar ese conocimiento y entrenamiento que esas empresas, esas industrias generaban en sus países y transformarlo en una riqueza propia. Y empieza a vislumbrarse esta idea, que ahora es mucho más que una idea, es un concepto que es transversal a toda la economía, que los factores de la economía ya no son más capital, tierra y trabajo, sino que es capital, tierra, trabajo y conocimiento. E incluso en las últimas décadas hemos logrado reconocer una prevalencia del conocimiento respecto de estos otros tres factores. Digo, ¿por qué de alguna manera estos países empiezan? Porque yo la verdad que cuando charlábamos con Juan Carlos, con Hugo, acerca de cómo íbamos a plantear la mesa, un poco mi idea había sido, bueno, voy a comenzar hablando de tres ejemplos o tres casos puntuales, para no caer en datos aislados y en visiones muy teóricas, donde este triángulo del desarrollo, al cual ahora me voy a referir, tuvo distintas formas, distintos productos, distintos resultados, más allá de distintas formas de integración. Claramente, en el triángulo del desarrollo del que nosotros hablamos, necesitamos tres factores claves. Uno, por supuesto, son las industrias. Otro es el sistema educativo. Y el tercero es el gobierno. El gobierno en cualquiera de sus niveles funciona como articulador y es el responsable de que las industrias tengan los incentivos, en general de carácter económico y fiscal, para que la instalación y el crecimiento de las mismas se pueda llevar adelante y que el sistema educativo también tenga los incentivos necesarios, mucho de lo que planteaba Hugo hacia el final, para que haga las reformas educativas necesarias que acompañen ese proceso de industrialización. Entonces, el gobierno no es un actor aislado o un mero actor, si se quiere, periférico. Cuando en 1960 empieza a cambiar el mundo y las mujeres nos incorporamos al mundo del trabajo, después nos tocó incorporarnos más fuertemente a la educación, había tres países que comenzaban sus procesos también de desarrollo. Uno era Corea del Sur, luego de guerra, ocupación, invasiones, etc. El otro era México, que comenzaba además en un momento muy particular con una crisis muy fuerte, que era el cierre de la frontera de los trabajadores agropecuarios mexicanos hacia Estados Unidos y la instalación en esa frontera de todas las industrias transnacionales para ocupar esa mano de obra, entre comillas, barata. Y Argentina, pero Argentina ocupaba el cuarto o quinto lugar en el mundo respecto de su Producto Bruto Interno, se comparaba con Francia, teníamos el sistema educativo más desarrollado de Latinoamérica y un sistema de educación superior universitario fuertemente desarrollado. La verdad que sí, en ese momento hubieran sacado una foto y estuviéramos siendo maestros y viendo a los niñitos prometedores, diríamos Argentina era el niñito prometedor de ese trío. La verdad es que casi 50, 60 años después, la realidad es absolutamente diferente. Somos el niñito que no pudo superar la instancia. La verdad es que Corea ha logrado un desarrollo, bueno, no lo tenemos ni que comentar, digamos, está entre los países más desarrollados. La verdad es que México, pese a una historia conflictuada fundamentalmente por una falta de visión estratégica por parte del gobierno que pudiese vincular a estos tres sectores, la industria extranjera, el sistema educativo, digamos, para justamente poder provocar el efecto derrame en el resto del territorio y con una profunda inequidad social. De todas maneras, NAFTA Mediante ha logrado importantes avances. Y la Argentina no encuentra todavía el porqué de su no industrialización y del no aprovechamiento de su potencialidad. Y la verdad es que son cada vez más quienes coinciden en que esta dificultad está radicada en los vaivenes económicos y políticos que ha tenido nuestro país. Y esos vaivenes económicos y políticos que ha tenido nuestro país tienen que ver con la falta de calidad institucional que este país ha tenido a lo largo prácticamente de estos 60 años. Yo sin querer introducir en detalles de carácter político de los partidos que gobernaron, de cómo fue tocando el ciclo y demás, simplemente digo que lo que no tiene Argentina prácticamente, y lo refería Manes en su charla, son políticas de Estado. Nosotros cada vez que tenemos un cambio de gobierno estamos pensando en refundar la República. Analizamos desde reformar la Constitución Nacional, pasando por todas las leyes, tratar de cambiar absolutamente el funcionamiento de todos los sistemas y demás. Esto, que para los argentinos forma parte de nuestra cotidianeidad, para la seguridad jurídica que requiere cualquier proceso de desarrollo económico, es un atentado. Porque realmente uno no puede pensar que llega por una empresa a los dos años, está obteniendo los mejores índices de rentabilidad y así puede seguir continuando. La inseguridad jurídica, la falta de calidad institucional, atenta justamente contra el proceso de desarrollo. Por lo tanto, Argentina ha tenido importantes procesos de crecimiento, muy interesantes procesos de crecimiento, que nunca ha podido lograr pegar el salto cualitativo que sí logró Corea y que sí han logrado otros hermanos de Latinoamérica, como es el caso de México o Brasil. La crisis argentina, cuando uno la empieza a desmenuzar y la lleva hacia la cuestión de educación, porque bueno, les decía a ustedes esto, en el triángulo del desarrollo, claramente el gobierno tiene que ser el garante de la calidad institucional, las industrias tienen que hacer lo que saben que hacer, que es producir, y el sistema educativo tiene que generar y transmitir ese conocimiento que es clave para que las industrias puedan seguir avanzando y puedan ir pasando por los distintos estadios en la evolución del producto o del servicio que prestan. El sistema educativo tiene que ir acompañando estas reformas. Nosotros en Argentina, que hemos sido pioneros en términos de la educación pública, como bien todos reconocemos, logramos iniciar el siglo XXI con un 98% de alfabetización. Es una de las mejores tasas de Latinoamérica. También logramos iniciar el siglo XXI con prácticamente el 96% de los jóvenes en el colegio secundario. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos una crisis de desarrollo, no de crecimiento, porque justamente el más de algo que indica el crecimiento ya lo tenemos, y lo que no tenemos es el mejor de algo. Nosotros no estamos pudiendo transformar escolaridad en educación, porque tengamos presente claramente que no es lo mismo. Nosotros hemos logrado que nuestros jóvenes estén dentro de las instituciones educativas, pero no hemos logrado que esos jóvenes obtengan en ese interior de esas instituciones educativas lo que necesitan para luego poder egresar de las mismas y cumplir con las expectativas que ellos, su familia y el país tienen respecto de esos jóvenes en los cuales ha invertido la Argentina en educación. Todos estos análisis que bien hacían Juan Carlos y Hugo respecto de los datos que tenemos de calidad, los datos que tenemos de egreso, los datos que tenemos de terminalidad, efectivamente lo que hacen justamente es seguir indicándonos que es una crisis de desarrollo, que nosotros lo que no hemos logrado justamente es tener mejor posicionamiento respecto de lo que necesitamos. Obviamente el desafío es volver, yo siempre lo digo cuando me tocan hablar de estos temas, el desafío es volver a la idea de Sarmiento en el siglo XIX, el desafío es volver a ese momento pero en otro contexto, en un contexto del siglo XXI que indudablemente va a requerir, como decía Hugo, pensar la educación de otra forma, no va a alcanzar con cumplir la meta del colegio secundario, que además estamos bastante lejos, pero que va a haber que pensar la educación como una educación permanente a lo largo de toda la vida, donde además las personas efectivamente van a ir seleccionando el conocimiento que necesitan. Las personas, las empresas, la economía va a ir seleccionando ese conocimiento en función del requerimiento de formación de capital humano que tenga. Eso nos va a pasar en un nivel superior o terciario, universitario y no universitario, terriblemente fragmentado en la Argentina. Nosotros tenemos una ventaja terrible respecto de otros países, este es un sistema rico, tenemos universidades, tenemos institutos de formación docente, tenemos institutos de formación superior profesional o técnica, no hemos logrado que esos sistemas estén articulados. Entonces, este es el primer desafío. Como decía Hugo, estamos trabajando en ello, estamos haciendo enormes esfuerzos por empezar a tener un lenguaje común. Desde ese lugar no nos encontramos, desde el lugar del lenguaje común. Por otro lado, vamos a tener el desafío de generar procesos flexibles y dinámicos en nuestras formaciones terciarias o superiores, terciarias y universitarias. Vamos a necesitar esa flexibilidad porque el trabajo, el mundo del trabajo reclama permanentemente nuevas competencias y habilidades. Por supuesto que va a haber que saber la regla de tres simple, pero seguramente también vamos a tener que tener jóvenes con capacidad de crear otros conocimientos superadores de la regla de tres simple para resolver problemas que tienen que ver con la competencia que se necesita en el momento preciso donde tiene que resolver un problema. Va a haber que fortalecer la sinergia entre las empresas y las universidades y las instituciones de educación superior. Esa es una sinergia que ha avanzado mucho desde los 90 hasta acá respecto de los programas que compartimos, de los procesos asociativos, pero que todavía nos falta. Nos falta justamente que el sector industrial entienda que tiene que incorporar a nuestros recursos altamente calificados a los sectores de innovación y transferencia. Y ahí aparece el gobierno nuevamente. El gobierno tiene que incentivar esa asociación y tiene que incentivar esa posibilidad. Por supuesto, todo esto son, como decía Juan Carlos, la mirada del futuro, que tenemos la obligación de tenerlo. En particular quienes de alguna manera estamos llevando adelante este desafío que es el gobierno nacional, provincial, municipal. Tenemos que tener la mirada de futuro, tenemos que saber hacia dónde vamos. Pero también tenemos un problema inmediato, el ahora, el ya, que es esta situación de desarticulación de las universidades y del sector superior con la escuela secundaria. El otro día un rector me decía la metáfora que cuando él llegó a su universidad estaban todos parados en la cima de la montaña, miraban para abajo y decían qué barbaridad, no llegan, pero ninguno, ninguno había tomado la medida para que esos jóvenes llegaran. Y por supuesto que ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer quienes estamos en todos los niveles de decisión y sobre todo quienes están en las universidades. Tenemos que bajar al pie de la montaña y ver por qué no llegan. No esperarlos arriba y al que llega lo aplaudimos y al resto decimos qué pena te tocarán en el próximo año. Tenemos que ir a trabajar con los docentes, estamos trabajando en presentar justamente el proyecto de formación docente con intervención de las universidades. El lanzamiento, el proyecto que generó la Universidad de Córdoba de tutores pares de las universidades con la escuela secundaria y que vamos a copiar a nivel nacional, lo vamos a estar lanzando en el mes de octubre, realmente va a generar otras posibilidades para los jóvenes que están en el colegio secundario. No solo porque el tutor par les va a poder transmitir algo que no se transmite en los libros y que no se transmite en el aula, digamos, que tiene que ver con las vivencias individuales. sino también porque justamente vamos a tener que trabajar y estos tutores pares creemos que van a ser centrales, en trabajar en las vocaciones. Nuestros jóvenes hoy no conocen sus vocaciones, tienen tanta información, pero tan poca orientación que muchas veces andan por el mundo tratando de encontrar su camino y nosotros les ofrecemos un túnel. Les decimos, entrá por acá a estudiar licenciatura en filosofía y salís por acá licenciado en filosofía. En el medio nada de que lo que te pase para nosotros nos conmueve. Si pasás de primero a segundo, si te quedó la mitad de la carrera, si descubriste que ese no es tu túnel. Entonces me parece que tenemos que trabajar arduamente en estas cuestiones. Los jóvenes hoy no son los jóvenes de 1918 y no son los jóvenes de hace 60 años, ni siquiera los jóvenes de hace 30. Tienen otras capacidades, otras habilidades, otras competencias que el sistema educativo todavía no sabe cómo procesar, cómo manejar y cómo transformar eso en el conocimiento que necesitan para sumarse al mundo del trabajo para continuar sus estudios superiores. Puede que estas medidas o estas ideas que se van generando en los distintos ámbitos del gobierno y en los distintos ámbitos de las instituciones educativas que más prestigio, más desarrollo y más inteligencia tienen acumulada, como es el caso de las universidades, sean, digamos, todavía no estén probadas, probablemente los resultados no sean los esperados, pero por lo menos son nuevas instancias, nuevos desafíos, nuevos caminos para ir iniciando. Para finalizar, el rol de los docentes. Justamente en la metáfora de la montaña, yo creo que lo fundamental está en el docente. El docente es quien debe enseñar, pero también es quien debe innovar y también es quien debe motivar. Todos nosotros somos docentes y está en nosotros la herramienta para comenzar a superar estos conflictos, estas crisis de desarrollo que caracterizan el sistema educativo argentino. También es importante que tengamos en cuenta que el desarrollo de la nación en términos económicos va a estar dado por esta educación, pero por esta educación que tiene que tener un alto componente de calidad y un alto componente de equidad. Escolarizar tampoco es igualdad de oportunidades, porque que todos los chicos puedan ir a una escuela es muy importante, pero también es mucho más importante que todos los chicos vayan a la misma escuela. ¿En qué sentido? En que la escuela tenga el capital humano, social, físico, que pueda atender a solucionar la desigualdad de origen con la que nuestros jóvenes llegan al sistema educativo. Esto se replica a lo largo de todo el sistema, además. Por lo tanto, se trata de trabajar arduamente, se trata de que todos nos comprometamos, como decía Facundo, pero fundamentalmente se trata de trabajar inteligentemente. El conocimiento es hoy la principal riqueza de las naciones. Tenemos un gran conocimiento generado y creado en la Argentina. Tenemos que apropiarnos de ese conocimiento y poder transferirlo a las generaciones futuras. Ese es el desafío y estamos todos convocados para llevarlo adelante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Dania. Después de toda esta exposición no me da oportunidad de preguntarle cuánto va a mandar la plata, pero tampoco ya es mi responsabilidad como rector. ¿Viste que bien que estamos? Bueno, y le agradecemos nuevamente a Carlos su participación en el panel y en su calidad de invitado especial le vamos a dar el cierre del panel. Bueno, muchas gracias. Inicialmente agradecer a la SIC por la invitación, especialmente al rector Capriste y Tamarit que me invitaron. El tema es muy amplio, voy a hablar más de ciencia y su relación con educación, como vemos esto ahí en Brasil, y dejar acá un desafío que trabajemos juntos para el desarrollo regional. Yo tengo tres puntos que creo claves, creo que ustedes van a compartir. Primero que no hay desarrollo sin educación, ciencia y técnica. Creo que todos hablaron un poco de esto acá. Segundo que la universidad es el locus especial para la educación y también para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y tercera que la inversión en educación, ciencia y tecnología es base para la sociedad y para el futuro de la sociedad. O sea, que el gobierno tiene obligación de hacer la inversión y de planear cómo hacer los gastos y saber dónde se quiere llegar con esta inversión. Bueno, muy brevemente, si estamos todos acá es porque la ciencia lo permite. La ciencia es la gran aventura de la humanidad. No vamos aquí a filosofar sobre la ciencia. Pero en este gráfico se ve que en poco más de tres séculos la expectativa de vida subió de 30 a 35 años para más de 70, como es hoy. Y esto es desarrollo científico. Claro, hubo la descoberta de los antibióticos, la evolución de la microbiología, entonces las personas no morren más casi de doenzas infecciosas. Hoy día el cáncer es una de las molestias que más mata y ahora estamos entendiendo el cáncer desde sus genes, sus moléculas y en breve el cáncer también no va a matar tanto como mata hoy. Entonces, si estamos aquí es porque la ciencia lo permitió. La cuestión del desarrollo, yo quería acá simplemente colocar un concepto que es base para esta presentación, el concepto que fue puesto por Amartya Sen, que muchos de ustedes lo conocen, que fue premio Nobel. Hola, mejor. Entonces, el concepto de desarrollo que fue puesto por un economista indiano, Amartya Sen, que ganó el premio Nobel, justamente por entender que el desarrollo consiste en la eliminación de las privaciones de libertades que limitan las opciones y oportunidades de las personas a ejercer sustancialmente su condición de ciudadano. O sea, desarrollo va más allá de la economía, más allá del producto interno, bruto, pero va en la cuestión de cómo la economía es distribuida, cómo solidariamente todos los ciudadanos pueden aprovechar lo que el país produce. Un ejemplo que puede estar desfasado hoy, en el año pasado Brasil tenía el séptimo PIB mundial, pero el índice de desarrollo humano estábamos ahí en la posición 84. O sea, mucha gente con mucho dinero, poca gente con mucho dinero, perdón, y 95% de la población con mucho poca plata. Y la cuestión no es solamente el dinero, la cuestión financiera, pero la cuestión de cómo se vive, cómo se tiene condiciones de habitación, de educación, de convivencia y por ahí va. Entonces, a partir de esta visión de desarrollo, podemos avanzar. En Brasil, y creo que esto no es una característica específica de Brasil, la ciencia se produce paso a paso con el avance de la educación superior. En este gráfico, muestro acá, en una de las curvas, no interesa cuál, porque son muy parecidas, que la producción científica, o sea, el output de la ciencia brasileña, va creciendo a la medida en que se titulan nuevos doctores. Hola, muy bien. Entonces, acompañamos acá en este gráfico que el avance de la producción científica se da con el avance de la titulación de doctores. Como pueden ver, en Brasil hoy día se titula poco más de 15.000 doctores al año, poco más de 45.000 maestrías al año también. Vean ustedes que hubo una inflexión muy grande alrededor de los años 2000 y que esto sigue subiendo. O sea, esto es un… hay una política de Estado, como se habló acá, en términos de inversión en el avance de la posgraduación. Fue creado en Brasil una agencia hace 60 años, que es la CAPES, que muchos de ustedes la conocen, fundada en el mismo año que el CNPq, para el avance de la pesquisa, que impulsa la posgraduación y por eso llegamos a este nivel de output científico. Claro que no podemos confundir, ciencia no es todo para la innovación, no es todo para tecnología, necesitamos una mirada de innovación y la inversión del sector industrial, del sector, como llamamos, sector productivo, cosa que ya comentaron y que no me voy a detener. En Brasil hubo también una gran política de Estado, en los años 2004-2005, que resultó en la expansión de las instituciones federales de educación superior, o sea, las universidades federales, de democratización e inclusión. El mapa es un poco complejo, para un comentario en dos minutos, pero simplemente decir que nosotros teníamos en los años 2000 solamente 114 municipios de Brasil con un campus universitario. Hoy tenemos casi 400, este dato está un poco defasado. O sea, hubo un movimiento de creación de universidades, de expansión de las universidades preexistentes en Brasil, para interiorizar, pueden ver ustedes acá que muchas de las pintas rojas acá son en el interior del país, o entonces en provincias en que había solamente una universidad. Esto fue un programa llamado Programa Reúne, de expansión de las universidades federales, y crean ustedes o no, no costó mucho, costó como un billón y medio de dólares, una inversión de cinco o seis años, y que ahora se mantiene en expansión. Eso fue una actitud muy de coraje del gobierno, y como nosotros decimos siempre, fue el único presidente de Brasil que no había cursado facultad, que fue el presidente Lula. Después se continuó la política. Con la creación de nuevas universidades y el empleo de nuevos doctores, para estos campos universitarios, los concursos ingresaban solamente doctores, porque había doctores preparados. Entonces, con el ingreso de nuevos doctores, los programas de posgrado crecieron mucho también. Entonces, hubo en la cuestión de las plazas para estudiantes de grado en las universidades federales, dobló el número. Pero en la posgraduación, la posgraduación creció como 200%. O sea, hubo un aumento muy grande, y bueno, con eso pensamos que Brasil va en el camino correcto. Porque nosotros estábamos muy retrasados, muy, muy retrasados. En este gráfico, un estudio que es de 2012, o sea, los números pueden ser un poquito mejores hoy, pero nosotros teníamos como casi 6% de analfabetos, y bueno, los datos están ahí. Miren ustedes que tenemos un poco más de 0.10, 0.12% de doctores en la población brasileña. No es suficiente para construir un país que sea competitivo en términos de desarrollo científico y tecnológico. Para dar un otro ejemplo de que es necesaria la inversión con planeamiento, en las décadas de 60 y 70, el gobierno brasileño mandó a muchos jóvenes para hacer el Ph.D. Perdón, no, se quedó. Fue para otra, está en inglés. Entonces, se envió jóvenes para el Ph.D. en ciencias de agricultura, diseño de aeronaves, y también en exploración de petróleo. Hoy día hay empresas brasileñas que son líderes en sus áreas. Petrobras, a pesar de la crisis, sigue una importante petrolera. Y Embraer, que fue criada dentro de una universidad en Brasil hace 40 años, hoy día disputa el mercado mundial. O sea, nosotros ahí tenemos una historia de saber qué hacer y cómo, pero necesitamos hoy día la voluntad política de hacer lo que debe ser hecho. Y en eso quiero comentar también, felicitar a la provincia por crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros en Brasil, desafortunadamente, en los últimos meses, con la cuestión del gobierno transitorio, que hoy, a partir de ayer, es el gobierno permanente de Brasil hasta 2018, resolvió fundir el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el Ministerio de Comunicaciones. Para economizar, no sé lo que economizar, una economía pífia y que resultó hoy en un orzamento casi 40% menor que el orzamiento que nosotros tuvimos en el año pasado. Pero esas cosas pasan en Brasil. Entonces, la universidad, por formar personas, transformar personas, por la mirada de la universidad hacia la educación secundaria, el desafío que tienen ustedes acá, nosotros tenemos el mismo desafío, ahí en Brasil estamos encarando este desafío. Trabajamos en la universidad con esta visión de que la investigación debe ser un poco dirigida a los desafíos que la sociedad brasileña y que la sociedad de nuestros países tienen en común. Necesitamos también impulsar proyectos de desarrollo social y que las acciones culturales y economía creativa también hacen parte del desarrollo humano. También es importante que la universidad participe en eso. En Brasil se diseñó hace un año, un año y poco, al final del primer gobierno de la presidenta Dilma, una visión, un proyecto llamado Plataformas del Conocimiento. No sé si ustedes tuvieron noticias de esto. Se pensó en crear hasta 20 plataformas de conocimiento para en 10 años impulsar estas áreas. Las áreas prioritarias son estas que están ahí en el panel, sobre todo agricultura, salud y energía. Los otros también son importantes, pero estos tres son todavía más prioritarias para el desarrollo y para disminuir las diferencias y la inequidad en Brasil. Pero este proyecto ahora está congelado porque no sabemos lo que va a pasar en la inversión en ciencia y tecnología para el próximo año. También hablando de políticas de Estado, en el año 2014 se aprobó el Plan Nacional de Educación, es el segundo Plan Nacional de Educación que tenemos en Brasil, y tiene como presupuestos que la educación es un bien público, un factor de equidad social, creo que todos compartimos esta visión, y que a través de la educación podemos superar las desigualdades y que debe haber democratización del acceso. Entonces, separé solamente dos metas acá para comentarles. La meta de Brasil es que el ingreso líquido en educación superior debería ser hasta 2024 de 33% de la población entre 18 y 24 años, asegurando la calidad de la educación superior. Nosotros estamos ahora alrededor del 18, 19. El gran problema es que Brasil sigue creciendo y sigue siendo un país joven, o sea, nuestra capacidad de crear nuevas plazas y de incluir no está limitada, pero la población crece más de nuestra capacidad, o sea, necesitamos una inversión cada vez mayor. Y la otra meta es importante que la inversión pública en educación pública debe ser hasta el 10% del producto interno en 10 años. Estamos hoy por el 7%. Y bueno, estamos retrasados acá porque el programa, el plan es de 2014 y hasta hoy, 2016, andamos muy poco en las dos metas. Hay todo un cuadro que se podría hablar por toda una mañana sobre este plan. Sobre la cuestión regional, la cuestión regional lo quería abordar segundo el siguiente aspecto. Nosotros acá en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, tenemos problemas que son comunes. La cuestión de la hambre, o sea, producimos mucho entre nosotros y exportamos mucho, pero las personas siguen con hambre, una fracción pequeña, es verdad. Compramos mucha tecnología del hemisferio norte, de los tigres asiáticos, desarrollamos poco. Tenemos grupos de pesquisa, institutos de pesquisa que hacen cosas muy similares. ¿Y por qué no trabajamos juntos? No es necesario que tengamos siempre en la final Argentina versus Brasil o Argentina versus Uruguay. En esta final, si llegamos todos y si estamos todos de manos dadas, vencemos todos. Entonces, con esta visión, a frente de la Asociación de las Universidades del Grupo Montevideo, impulsamos un comité que es el Comité de Desarrollo Regional que busca encontrar áreas o proyectos de pesquisa en que podemos trabajar conjuntamente. En el Comité de Investigación Científica estamos también buscando posibilidades de fomento común para los proyectos. Logramos que la FAPESP, que es la Fundación de Amparo a Pesquisa del Estado de San Pablo, lanzara un edital para que las universidades de la asociación pudieran concurrir con proyectos comunes. Creo que eso fue un avancio muy interesante. Con eso podríamos soñar en una agenda común de desarrollo científico. ¿Por qué no? No precisaremos tener muchos temas, dos o tres temas que pudieran ser comunes como Europa ha logrado con el horizonte 2020. Obviamente esto pasa necesariamente por las universidades. O sea, tenemos que trabajar entre nosotros más próximos, tenemos que interactuar más. Una cosa que decíamos en la UGM es que prácticamente todas nuestras 31 a 32 instituciones tenían cursos de doble diploma con universidades europeas o americanas. Y logramos al final del año pasado firmar un duplo diploma con la Universidad Nacional de Litoral. Y entonces, un esfuerzo que no fue grande, porque teníamos las dos universidades la experiencia de hacerlo en un ambiente mucho más complejo. Línguas, lenguas distintas, programas distintos, visiones distintas, y acá somos muy parecidos. Entonces, creo que es la hora, ahora, es de juntármonos todos. Cuando estamos bien, pensamos, sí, bueno, no sé si necesito a alguien, pero ahora que estamos todos en una situación que miramos que el desarrollo se va de los países económicamente más y socialmente más desenvolvidos, están muy por delante, bueno, quién sabe ahora podemos mirar y hacernos hermanos como somos, porque somos todos hermanos. Y para encerrar entonces una otra frase de Amartya Sen, que educación, ciencia y tecnología son herramientas fundamentales para que se empodere y se construa libertad para que todos los individuos realicen sus mayores capacidades. Muchas gracias. Há. 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 Gracias por ver el video.